Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro nos trae la palabra vertical por 200 dólares. Mira, Puerto Rico gana con Ecomax, que siempre te da más. Busca a nuestros amigos de Ecomax en Facebook e Instagram para más concursos, ofertas y productos. Recuerda, ve y llénalo con Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Ese Ecomax, ese es en las piedras, ese que yo he hecho, está tres minutitos allí, me tratan súper bien, la gasolina siempre mira a un súper precio, Ecomax, siempre te da más. Bueno, vamos a jugar, tengo la palabra vertical, está bien interesante este juego, me gusta y quiero que ustedes jueguen en su casa con nosotros, palabra vertical. Tengo a Noemí de Guaynabo, buenas noches Noemí. Buenas noches Noemí, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Con quién estás en tu casita, Noemí? Pues aquí estoy con mi esposito, que está aquí al lado. Ponme ahí a tu esposito, déjame saludar a tu esposito. Esposito Asómate Asómate, pa, asómate Asómate, asómate ahí Eh, mi amigo, ¿cómo estás? Todo bien ¿Cuál es su nombre, caballero? Salvador de Jesús Salvador, bueno, Salvador te puede ayudar, Noemí. Vamos arriba, mira. Mira, yo tengo la palabra vertical, yo voy a poner una palabra vertical, que es Ecomax, ¿ok? Ok Y entonces, yo te voy a pedir, tú vas a ver en pantalla, vas a ver en pantalla la palabra vertical, yo te voy a decir, te voy a dar la información y tú me vas a buscar esa palabra que va con esa letra que te voy a pedir. ¿Está bien, mi amor? Ok Ok, estamos listos. Mira, lo ves en pantalla ahí, ¿verdad? Tiene la palabra Ecomax vertical. Y ahora mismo, la primera palabra arriba empieza con la E. La segunda palabra tiene la letra C en la tercera letra. Y sigue así, ¿está bien? Ok Ok Comenzamos ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿60 segundos? Acumula, muy bien. Comenzamos. Tiempo ya. Por donde subimos y bajamos de pisos en un edificio. Escalera Sí, correcto. Próxima. Persona que arregla el carro cuando se daña. Mecánico Sí, correcto. Próxima. Tercera. Sirve para disminuir la velocidad de un vehículo. Treno Sí, correcto. Próxima. Parte del cuerpo humano. Mano Sí, próxima. Mano de transporte aéreo. Avión Sí, próxima. Figura geométrica de seis lados. Hexágono Hexágono. Sí, correcto. Próxima. Sistema de comunicación donde se envía y recibe información. ¡Sí! ¡Ay! ¡Que caiga el confeti! 52 segundos. 52 segundos hizo. Mi amiga. ¡Wow! ¿Tú viste eso, Adolfo? Noemí está, mira. On fire. Bueno, voy con Carmen de Bayamón. Ahora sí, Carmen de Bayamón. Carmen, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás en tu casita? Sí, en casa de mi mamá. Estás en casa de tu mamá. Carmen, lo mismo contigo. Vamos a poner la palabra vertical, que para ti es calidad. ¿Ok? Vamos a comenzar, señoras y señores. La primera palabra. Comenzamos tiempo ya. ¿Dónde transportan productos o mercancía? Carro. ¿El tiempo? No, el tiempo. Paso. Camión. Tiempo, dale tiempo ahí. Camión. Sí, correcto. Próxima. ¿Dónde guardamos las tarjetas, dinero, etcétera? Cartera. Cartera. Sí, correcto. Próxima. Lo que encontramos en una librería. Libros. Sí, correcto. Próxima. Dispositivo con magnetismo. ¿Imán? Sí, correcto. Próxima. Persona que maneja un carro. Conductor. Sí, correcto. Próxima. Si tenemos calor, solemos beber. Agua. Sí, correcto. Próxima. Tipo de combustible que suele usar el equipo pesado. ¿Quién dice? Sí. Tiempo. Ok. ¿Qué pasó, productor? Como el reloj tardó en arrancar y no es responsabilidad de los participantes. Sí. Yo creo que es un empate. 200 cada uno. 200 cada uno. Bueno, la realidad es que solo ganaron las dos porque lo han hecho excelente. Así que las dos, como quieras, se llevaron 200 dólares cada una. Y además de eso, además de eso, yo le voy a dar una gift card de 50 dólares para que echen gasolina a cada una. O sea que se me llevaron el premio de 250 dólares. Eso. Porque Comax te da más. Así que felicidades a las dos. ¿Salieron mejor? Salieron mejor y ahora sí nos vamos con Rooms to Go, Jadie. Eso es así, la molería con la mayor variedad en Puerto Rico. Nuestros amigos de Rooms to Go. Oye, Rooms to Go, donde consigues la más completa variedad en juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin intereses y con bajas mensualidades en toda la mercancía. Recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo, sin cita previa. Mira, para brindar la atención personalizada a todos los clientes. Y si usted quiere más información, visite nuestras tiendas, busque Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Usted sabe cuánto dinero hay hoy en la llave ganadora. ¿Cuánto? Hoy hay 1,800 dólares. Tengo el número por aquí. Mi amigo en su casa, del 1 al 20, juegue con nosotros en donde colocamos la llave ganadora por los 1,800. Y tengo a Leomaris de San Sebastián y a Diana de Guayanilla. Buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Hola, bien. Diana y Leomaris, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. Todo bien. Vamos a jugar. Diana, comenzamos contigo. ¿Cierto o falso? Diana. Puerto Rico es una isla situada entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Puerto Rico es una isla situada entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Es Océano Atlántico. Voy con Leomaris, ¿verdad? Sí. Leomaris. Leomaris, el yunque está formado por cinco tipos de bosques. ¿Cierto o falso? Leomaris. Parece que hay un delay. El yunque está formado por cinco tipos de bosques. ¿Cierto o falso? Leomaris. Leomaris, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Ay, yo pensaba que no me estaba escuchando. Es que estaba pensando. Leomaris, me asustaste de momento y pensaba que se había ido la conexión. Es que tú me dijiste falso. ¿Cierto? ¿Cierto? Es falso. Ah. Bueno, no nos ha ido bien con lo cierto y falso. Diana, yo voy a sacar la llave número cuatro. Esta llave no es. Jamás. Ni la uno tampoco. Esta llave no es. Ey, ey, pero es una nada más, Alex. Dale suave. ¿Cómo? Ni la veinte tampoco es. No, pero ey. Me puse así, así estoy hoy. Hay 1.800. Diana. Voy con Diana. Diana. Dime una. Tienes una sola oportunidad. Hay 1.800 y la llave está ahí. ¿Qué número abre el cofre, Diana? El dos. El dos. Ay, ay, ay. Voy con el dos con Diana. Voy con el dos. Hay 1.800. 1.800. 1.800. 1.800 dólares. Y. 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 No. Oh. No es. Leomaris. Dime un número de las que queda ahí por 1.800 dólares. Una sola oportunidad, Leomaris. Dime. La cinco. La cinco. Ay, 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 ay. Leomaris, voy con la cinco. Ay, 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 ay. 1.800. 1.800. 1.800. Y. 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 No. No. Era la. 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 Dieciséis. Era la dieciséis. Significa que mañana hay 2.000. Dólares. ¡Dólares! Era la dieciséis hoy. Era la dieciséis. Vamos una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. 2.000 dólares. Wow. 2.000. Dale está dando unos pasos.